hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de que pase el siguiente y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy a casa sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y habló así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ok entonces cada vez que un jugador se lesiona o lo suspenden o no puede jugar recibo algunos mensajes donde me preguntan qué jugador debe sustituirlo ya apareció la pregunta equivocada la pregunta correcta es qué equipo debe jugar siempre o cómo se debe jugar ya en este canal promovemos el equipo del 7-0 que es este que está en pizarra en este momento y ese equipo nunca más se utilizó pero hay un vídeo que se llama el triángulo de las bermudas de piscio donde explico cómo funciona este equipo hay un vídeo que se llama triángulo de reemplazo donde se explica qué jugadores deben sustituir para mantener el mismo sistema para este equipo para el funcionamiento de este equipo ok en aquel vídeo como ya fue grabado hace quizás un año hace algún tiempo atrás porque en aquel vídeo estaba pinilla en aquel vídeo estaba mar gonzález en aquel vídeo me parece que estaba pizarro o al menos lo mencioné ya david pizarro tiene un pie en el retiro mar gonzález está desaparecido y pinilla no lo llaman ya también estaba matías fernández también está el mico albornoz valdivia que ahora lo llaman a veces ya como se dio que pese no tiene idea de lo que está haciendo ya pese ganó la copa centenario porque venía con el empuje del proceso anterior los jugadores venían con el empuje del proceso anterior ganó la copa centenario porque un regalón se lesionó en el partido contra colombia aunque nadie se acuerda ya aunque si hubiese sido valdivia se hubiesen acordado todos pero pph seleccionó el partido contra colombia ya lo sacaron ganó porque se le presentó una emergencia la supo solucionar tuvo que tomar un riesgo para él innecesario y le resultó y ganó 7-0 y en la copa centenario se dedicó ya a volver a su sistema porque su sistema en realidad es con dos delanteros ya para la selección chilera no puede jugar así porque no tenemos los jugadores no están los jugadores el sistema ya de jugar sin un 10 de jugar sin un creador él lo leyó ya en una pared de un baño el fútbol se puede jugar sin un 10 o en la federación le dijeron que tenían que jugar parecido al sistema anterior y entonces se recordó eso que leyó una vez de que el fútbol se puede jugar sin un 10 pero eso no fue idea de él él copió esa idea de jugar sin un 10 de alguien más esa idea no fue de él esa idea no fue de él porque no estamos en el caso no estamos en el típico caso de un técnico que se traiciona a sí mismo no estamos en ese típico caso estamos en el caso de un técnico que no sabe lo que hace que no sabe por qué le resulta o por qué no porque si la idea de jugar sin un 10 fuese de una mente de su mente brillante de su propia creación él sabe cuándo le funciona y por qué o al menos ya lo hubiese aprendido porque él no aprende de sus errores él insiste con sus errores no sólo no aprende los profundiza ok cada vez es peor cada vez sus errores son más grandes ya como sé yo que él no sabe nada de fútbol como sé yo que él no quiere ganar él lo que quiere es pasar al próximo partido ya es lo que quiere es pasar al próximo partido y la responsabilidad se la traspasan los jugadores ya llegamos a ese punto y además para él haber salido de segundo en la copa confederaciones fue un logro para los jugadores haber perdido la copa confederaciones fue un fracaso entonces ya hay un quiebre muy grande hay una desfase ok los jugadores están en un mundo y el técnico está en otro mundo el técnico está en otro mundo ok entonces como sé yo que este técnico no tiene idea de lo que hace a él le gusta mucho tener sustitutos para todos sus jugadores es algo que le preocupa muchísimo lo hemos analizado en este canal ok a él le encanta tener sustitutos pero él no tiene sustitutos para Bossellur no tiene ok si le pasa algo a Bossellur nena al menos que Pablo Díaz lo coloque allí es el único que pudiese jugar allí si hubiese pasado algo con Bossellur en el partido anterior en esta doble fecha por ejemplo ok en aquella época estaba Mar González que Mar González puede jugar acá puede jugar acá puede jugar acá y puede jugar acá ya Fuenzalía también pudiese jugar allí no estoy seguro ok porque esta es su banda quizás él pudiese jugar allí pero aún si pudiese ya sabemos que él va a utilizar a Mena y si utiliza Mena está cambiando el sistema y no está teniendo reemplazante para Bossellur ¿como sé yo que él le quiere traspasar la responsabilidad a los jugadores? porque él llama a Valdivia lo llama pero no llama sustituto para Valdivia el sustituto de Valdivia es Matías Fernández y con todo eso Matías Fernández tiene características diferentes ya pero el que más se acerca que pudiese mantener un sistema y que pudiese mantener la calidad el nivel él no lleva sustituto para Valdivia él lo lleva para colocarlo como ha hecho todo este tiempo un rato y traspasarle la culpa, la responsabilidad a los jugadores especialmente a los jugadores que la hinchada les tiene cariño ok lo coloco a él ya que la gente dice que resuelve todo y yo me lavo las manos ¿como sé yo que él lo hace con esa intención? porque no lleva sustituto para Jorge Valdivia no le lleva sustituto pero en el caso de Alexis Sánchez él le lleva a Puch antes le llevaba a Puch le llevaba a Martín Rodríguez ok y a varios más a Junior Fernández ok Alexis Sánchez siempre tiene uno o dos sustitutos siempre tiene más de uno ok siempre tiene a Puch y a un segundo sustituto que puede ser Junior Fernández o Martín Rodríguez que lo ha hecho ok entonces no llamó no llama al Mico Albornoz para que sea el sustituto de Bossellur no lo llama ¿por qué no lo llama? porque él no le interesa ok él no tiene sustituto para Bossellur no sabe de fútbol no le interesa solo le preocupa ir al siguiente partido al siguiente partido ustedes creen que este técnico ustedes creen que este técnico va a cambiar la historia que tiene Brasil que jugando por eliminatorias de local nunca ha perdido de local ustedes creen que Pizzi va a cambiar esa historia la persona que está encargada de mantener a este técnico en su cargo realmente cree eso realmente lo cree ok esperemos que para el momento que este video salga publicado este señor no sea más el técnico de la selección ok tenía una idea novedosa o tiene que es jugar sin un 10 pero es una idea que copió de alguien él es un plagiador ya hay que ver a quién se la copió de dónde la copió pero él es un plagiador ok a los mundiales especialmente en Sudamérica especialmente en Sudamérica que es una eliminatoria muy complicada es la eliminatoria más difícil ya en Sudamérica los jugadores no van a mundiales en Sudamérica los jugadores no van a mundiales los técnicos son los que van a mundiales los que salen campeones del mundo son los técnicos ok por supuesto que los técnicos necesitan buenos jugadores ok un técnico sin buenos jugadores no va a salir campeón del mundo eso es cierto pero buenos jugadores sin un buen técnico no van a salir campeón del mundo ok y este técnico ya demostró suficiente que él no va a ser campeón del mundo entonces da lo mismo si va al mundial o no porque este equipo es para que sea campeón del mundo no es para que vaya al mundial y lo pierda ok ok ya entonces ¿quién tenía que jugar? ¿quién tenía que jugar? no estuvo Charles Arangues entonces de los jugadores que él tenía disponible tenía que haber jugado Valencia tenía que haber jugado Valencia de los jugadores que tenía disponible tenía que haber jugado Rocco tenía que haber jugado Rocco de los jugadores que tenía disponible porque Pucho está lesionado tenía que haber jugado fue en salida allí ya en este partido paredes, solo como sustituto de Vargas y allí, para mantener el mismo sistema cuestión que no hizo, ya acá jugó Isla ya, pero que hizo, que fue lo que él hizo lo que él hizo fue mover a Vidal de posición supuestamente para acá, supuestamente ya a Marcelo Díaz, lo dejó allí al menos al comienzo, acá jugó el gato Silva ya y Pedro Pablo Hernández ya, también jugó también jugó Pablo Díaz ya, pero Pablo Díaz y Claudio Bravo no se llevan bien futbolísticamente así ya lo expliqué en la Copa Confederaciones ya, que ellos tuvieron Claudio Bravo se la pasaba retándolo y luego de ese momento vino el gol además Pablo Díaz se ve bien porque Isla se ve obligado a retrasarse Isla se tiene que retrasar para hacer jugar bien a Pablo Díaz ok pero lo que sucedió en el terreno de juego fue que Alexis Sánchez generalmente Alexis Sánchez cuando el equipo está en problemas él se retrasa ya, y hace como una especie de 10 una especie de creador una especie de volante ya, yo diría que más como un 10 él se retrasa ya, pero en este partido habían 4 en el medio campo en teoría entonces él se pasó para acá y luego Vidal prácticamente en vez de jugar acá jugaba como acá ya no sé la generación del fútbol quedaba en los pies del gato Silva el gato Silva tiene fútbol no la generación de fútbol quedaba en los pies de Pedro Pablo Hernández Pedro Pablo Hernández tiene fútbol no Pedro Pablo Hernández tiene cabezazo no tiene altura pero no tiene cabezazo ya recibo tantos comentarios de eso no tiene cabezazo no tiene la única forma que Pedro Pablo Hernández sea una amenaza para alguien al menos en eliminatoria es que lo coloquen acá de centro delantero quizás no haga ningún gol pero va a tener siempre dos defensas por lo alto porque esos defensas nunca van a saber cuándo es que le va a pegar bien si ese día va a ser el partido de su vida y les va a meter un gol ya pero cuando lo colocan aquí ya en toda Sudamérica hasta los alemanes hasta los europeos todos saben que él no existe no lo marcan ya la generación del fútbol iba a estar en los pies de él no Marcelo Díaz la generación del fútbol iba a estar en sus pies no porque Marcelo Díaz no tiene cabezazo no tiene fútbol él lo que tiene es desahogo y salida que es diferente hacer un pase gol es muy diferente ya especialmente cuando tienes a todo en tu contra cuando tienes la responsabilidad cuando no tienes la responsabilidad ya hay un creador ya hay jugadores en sus mejores posiciones ahí Marcelo Díaz te puede dar un pase gol como lo hizo en el partido contra Uruguay ya que me parece que fue el último partido que se jugó bien y que existió este al menos ya entonces jugó Vidal allí Alexis Sánchez terminó jugando acá entonces y este era Pablo Díaz así jugó el equipo ¿se podía ganar con ese equipo? no lo único que sucedió ya porque Pizzi quiso hacer la rotación para el desgaste lo único que sucedió era que se rotaban ya se rotaban para que les afectara menos la altura se rotaban ya y Vidal a veces bajaba ya para que Alexis Sánchez se metiera allí o a veces quedaba simplemente así ok eso fue todo lo que ocurrió no hay generación de fútbol un triple 5 básicamente ok o un doble 5 y un jugador menos lo único que hizo Pedro Pablo Hernández fue buscar faltas pero no generar fútbol solo buscar faltas ya entonces así no se puede no se puede había una desconexión total y bueno Bolivia siempre llega fácil en la altura porque ellos tienen un sistema de rotación además ya están aclimatados y siempre hacen lo mismo por eso llegan muy fácil a todos los equipos ellos les llegan fácil el problema lo tienen cuando llegan cuando Bolivia llega acá ya y entonces empiezan a abrir y ellos practican mucho eso pero aún así Marcelo Díaz ¿cuál fue el problema de Marcelo Díaz? que seguro Pizzi seguramente Pizzi le dijo a Marcelo Díaz lo peor que Marcelo Díaz puede escuchar le dijo Marcelo Díaz este partido lo vas a jugar jugar como si fuese una final no Pizzi a Marcelo Díaz incluso cuando juega finales no le dices que es una final le dices que es un partido más ya porque ya sabemos cómo se comportan las finales se hace expulsar comete errores y ahora nuevamente bueno acá la defensa ya Bolivia hizo lo suyo veíamos siempre a estos tres ok y a los otros defensores lo vimos menos ellos ni siquiera ocuparon creo que no llegaron a ocupar su línea de siete porque no fue necesario porque Chile no fue nunca realmente una amenaza les bastó con estos tres y uno que a veces llegaba ya entonces el próximo partido es con Ecuador y el próximo partido de ese es con Brasil entonces me dieron trabajo porque voy a tener que hacer unos videos ya para que no los vea nadie o sea nadie nadie que tenga partida en el asunto ya porque el único que vio el video de así se le gana Argentina fue Bolivia ya esos videos me requieren mucho tiempo donde hablo detalladamente cómo vencer un equipo importante ya pero básicamente Pisi no tiene idea de lo que está haciendo y vamos a ver si será el técnico durante las próximas dos fechas si les gustó este video le pueden dar a like o hagamos algo si crees así no te haya gustado este video si crees que Pisi se debe ir dale a like si crees que no se debe ir le das para abajo ya lo puedes compartir este video puedes suscribir si alguno lo has hecho y para si no te pierdes no se pierda mi próximo video y se despedir de ustedes la biblia del furgol del furgol ¿quién puede ser el próximo técnico? porque me lo van a preguntar ya hasta Héctor Tapia hasta Héctor Tapia puede manejar el equipo mejor lo que pasa es que Claudio Bravo no lo va a dejar llegar allí ya pero hasta Héctor Tapia en estos momentos cualquier técnico lo va a hacer mejor que Pisi el equipo ya no le cree a Pisi además dejó en su cancha a su regalón inexistente y sacó a Vidal para colocar a Valencia que debió ser en realidad el titular ok entonces la primera opción ya lo he dicho mucho tiempo a pesar de todo lo que significa el técnico debiese ser Manuel Pellegrini ok por muchas razones primero porque hemos dicho lo malo que tiene Pellegrini en este canal lo malo que tiene Pellegrini es que le da Pisa a los jugadores ya pero estos jugadores no son como elones de Pisa segundo sus equipos no tienen sangre ya pero este equipo si tiene sangre no necesita sangre lo que pasa es que lo que pasa lo que sucedió en estas últimas dos fechas no es una cuestión de sangre es una cuestión de que después de la final de la Copa de Confederaciones hubo un quiebre hay un desfase con el técnico hay un desfase además repetitivo los errores tácticos de Pisa entonces los jugadores se desgastan se desgastan se desgastan para que jueguen sus regalones inexistentes hasta que llega un punto en que los jugadores ya no se quieren desgastar más ok aunque parezca lo contrario pero eso es algo que está muy en el inconsciente ok ellos lo único que desean es que se vaya a Pisa y que regrese otro técnico ok o que llamen a otro técnico entonces Pellegrini también por la edad de los jugadores ok lo único que necesita es que Pellegrini los ordene es lo único que necesitan ellos un técnico que los ordene además que fue lo que hizo Pellegrini creo que fue el primer técnico que sentó a Kaká no estoy seguro en el Real Madrid fue el primer técnico que sentó a Kaká es un técnico que tiene buen tiene buen ojo para saber los momentos de los jugadores para elegir ok eso es muy importante especialmente en esta selección que no necesita no necesita sangre no necesita crear realmente un sistema porque ya el sistema está hecho y se ajusta más o menos eso lo expliqué en otro video a cuestiones que Pellegrini usualmente utiliza como por ejemplo tres delanteros ok o cuatro delanteros que en realidad algunos son falsos delanteros ya porque Pellegrini es un técnico que se adapta al rival que también era una de las cosas buenas de Pise ya aunque últimamente él no se adapta al rival él se adapta a sí mismo y ya jugó los últimos tres partidos de las confederaciones este partido cuatro partidos básicamente de manera muy parecida donde no ha ganado con ese sistema no le ha ganado a nadie ni a Bolivia le ha ganado ya donde no se puede culpar a la altura ya porque los jugadores argentinos los jugadores de otras selecciones si les afecta la altura pero históricamente o al menos en la historia reciente a Chile no le afecta la altura ok ¿qué otro técnico puede llegar? bueno por el momento solamente Pellegrini hasta el Coto Sierra lo hace mejor ya eso es todo por este video y este es el otro celular de donde viene la música se despide usted de la Biblia del fútbol del fútbol